Con las mascaras de G4 No lo pillemos saliendo de los niños Nos bajamos con las mascaras de G4 Los enemys no vieron los cristales tan G5 Yo rompí el cristal mandando fuego con el traco Y el brother se bajó y le metió con el acapito Le la callé con los dueños de los asesinatos Y en un hotel chingando a una puta dando brinco Siguen en lo mismo y les cambiamos el formato Cuidado que no lo pillemos saliendo de la disco Minimo Phantom me va y rompe desde adentro Va en primera plana Esto es un juego que no hasta el tiempo se gana La muerte a algunos les toca temprana Pero mientras siguen pie voy a meter kilos Y hacer cambiar la manzana Aquí la paz no la cogemos, en alianza no creemos A su movimiento en falso y en tu bloque te metemos Tan pendiente en saber como nos movemos Si te infiltro tu sabes que se muere Prendelo, vivo lo quemo Si de algo estoy seguro es que estamos aumentando Lola el crimen, no me voy hasta que los peines vacíen Y la guerra la terminen Va por roca, cerra pa' que te olviden Las pistolas y los cosos en los clavos están hidden Si nacimos pa' morir Pues morimos por guerrear Así que déjense ver Que yo no me voy a dejar matar Nos bajamos con los máscaras de cuatro Los enemigos no vieron los cristales tan el cinco Yo rompí el cristal mandando fuego con el draco Y el bro del cebao y le metió con el acapito En la calle con los dueños los asesinatos Y en un hotel chingando a una puta dando brincos Siguen en lo mismo y le cambiamos el formato Cuidado que no te pillemos saliendo de la disco De pasajero el palo rap y agua en carbón Estamos metiendo presión Los menores controlan desde la prisión Con los mismos en bayamón Lealtad que eso vale más de un millón Una cadena y soy el último en la voz Son diamantes vividos y la placa hasta el cierre Hago que tu punto quiebre Medicina que lo cura pa' la fiebre Si me caigo puede ser que tú te alegres Pero esto es una rueda Y yo me caigo pero tú te mueres en mi esquina Y le brincamos la cuica La música se trafica Si no la aplicas mi alma te la aplican Y yo no voy a dejar perder el sello Después de tanto camello Pa' que llore mi ma' y que llore la de yo Si nacimos pa' morir Pues morimos por guerrear Así que déjense ver Que yo no me voy a dejar matar Vamos pa' encima, vamos pa' encima No voy a nintín Dime de cien Me cobala Me cobala Nadio La V Los brothers Tactical Music Los G4 El real tapo encima el dinero, cabrón Dime que John Dime Vise Pair Black Dime Hartil Chau Chau Richy Chau 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 ro